Muy bien, continuamos acá en De Mañana y como ustedes estuvieron observando los ejemplos de cómo realizar el voto automatizado, una necesidad que veníamos planteando en este espacio, el tema de la orientación a los ciudadanos, cómo hacerlo. En este momento nosotros vamos a iniciar con el tema central del espacio y es que el aumento de pasajes en la autopista nordeste podría continuar generando paralizaciones como vimos la semana pasada y es que al final de la semana pasada choferes del transporte público de las diferentes rutas que conducen a la provincia Santa Bárbara de Samaná paralizaron el tránsito en reclamo de que se disminuya el costo del peaje que califican desmesuradamente alto. Para un viaje de ida y vuelta a la comunidad turística de las terrenas, el conductor debe de disponer de dos mil ciento veintiséis pesos, un monto superior a los mil sesenta y tres que se pagaba antes. Estas paralizaciones que se llevaron a cabo el viernes pasado por varias otras horas no podría ser la última, pues el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres advirtió que la paralización de la autopista del nordeste o como se conoce Santo Domingo Samaná solo fue un calentamiento, pero que el paro podría extenderse por varios días, por varios días en esa vía de mantenerse los altos precios del peaje. Bueno, nosotros como vimos la semana pasada, una cantidad inmensa de guaguas, de choferes movilizándose y cerraron este tramo, esta carretera por el alto costo y el aumento que ha tenido el pago del peaje. El peaje de Guaguas lo cerraron. También estuvo esa zona cerrada. Ahora bien, nosotros deberíamos de plantearnos cuestionantes cómo estamos en procesos ya meramente electorales. Entonces, ¿responderá el gobierno a la solicitud de disminuir el costo del peaje en estas zonas? Sabemos que es muy difícil que cuando los precios aumentan, disminuirlos escasamente se da. Ahora bien, si de ser, como dice Juan Hubieres, si sabemos que aunque si bien es cierto que el transporte o los choferes han perdido fuerza en el país, aún tienen la capacidad o la posibilidad de paralizar una zona y casi el país completo. Y ante esto, entiendo que debe de manejarse con cierto cuidado este tema por los procesos en que nos encontramos, muchachos. Bueno, yo diría que no tiene que ver tanto por los procesos. ¿Por qué? Porque se le ha faltado el respeto a la nación dominicana con esta autovía en el nordeste. Primero fue el presidente que dijo que se iba a revisar este contrato. Lo hizo en las terrenas, lo dijo. Luego fue el ministro en aquel momento de Obras Públicas, que ahora es candidato, dijo también que se iba a revisar el contrato y ambas promesas simplemente quedaron en el olvido. Esta autovía del nordeste es una estafa, es una corrupción más de las tantas corrupciones que se han dado en estos gobiernos. Una estafa vil, una vía de apenas 100 kilómetros con un contrato de construcción que se le hizo varias adendas y que llegó casi a 200 millones de dólares su construcción y luego estipular en el contrato el peaje sombra que todos todos los años nosotros como ciudadanos de nuestros impuestos hay que disponer de más de dos mil millones de pesos todos los años para el peaje sombra. El peaje sombra no es más que la cantidad de vehículos que deja de pasar por esta vía para hacer supuestamente rentable este convenio, este contrato. Si pasan por ahí 10 mil vehículos y el convenio contempla, el contrato contempla 20 mil vehículos, bueno pues tenemos que pagar como nación nosotros a ese peaje sombra 10 mil vehículos. Este asunto de aumento de los precios que se da todos los años viene precisamente para aumentar el peaje sombra porque ahí ellos tienen todos sus asuntos asegurados. ¿Y qué ha pasado en estos años? Bueno, que con el peaje sombra que se ha pagado los impuestos de los dominicanos, con eso se ha pagado totalmente el costo de la obra, totalmente, aparte de lo que el gobierno erogó. Y es un contrato a 30 años. Entonces, vamos a pagar esta vía más de 5 veces su valor real. Y así es que nos están estafando. Así es que nos están estafando con esta corrupción. Y ese contrato debe revisarse, debe revisarse. Y tengo información, que hay informaciones serias sobre los que están involucrados y los que se involucraron en ese contrato. Y las empresas que están involucradas en ese contrato, los que están cobrando el peaje sombra. Que luego van a salir a la luz. Terribles declaraciones. Ustedes verán. Bueno, con relación a esta situación de este peaje en la autopista, qué lamentable que el gobierno, sabiendo que se ha hecho la denuncia en innumerables ocasiones, no esté haciendo nada para resolver este problema. Ahora bien, la demanda es justa. La demanda es justa. Ahora, lo que no podemos permitirle a los choferes que obstruyan el tránsito de esa manera. Bajo ninguna circunstancia. Ellos pueden ir a protestar. Ellos pueden ir al palacio. Ellos pueden ir a donde ellos quieran. Pueden ir a obras públicas. Si quieren, se pueden sentar frente al Congreso, donde ellos quieran. Pero obstaculizar el tránsito es una violación a la Constitución de la República Dominicana. Porque el que no está de acuerdo con eso, bueno, prácticamente será nadie. Pero una gente que tenga, por ejemplo, un compromiso en otra ciudad y que necesite pasar por ahí. Pero por Dios, no tiene la culpa. No tiene la culpa. Entonces, tenemos que hacer un llamado a los choferes. El país no es de ellos. Ustedes tienen derecho a protestar, pero no violándole el derecho que tienen los demás a transitar. Y eso es importante destacarlo. Tenemos una llamada. Sí. Buenos días. Buenos días. Adelante, caballero. Hola, Pacheco. Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, Pacheco. Pacheco, usted estaba como quitado. ¿Qué le pasó? ¿Me escucha? Sí, sí. Le escuchamos. Sí. Sobre el tema, fíjate bien, toda la población está contenta de ese abuso, de esa estafa que se cometió contra el pueblo que pagamos de impuestos, malo que tenemos vehículos. Y los abogados que también sí tenemos que pagar bastante ese impuesto. Ahora bien, no estoy de acuerdo con el argumento del colega Yan Yan. Porque yo estoy de acuerdo de que el Estado es el que tiene que garantizar los servicios. Y si lo que se beneficiaron y lo que se están beneficiando, que son la gente del Palacio y del gobierno que salió, en el caso de Leonel, solo que deben los responsables a solucionar esa situación. El problema es que los intereses creados que hay ahí, que no les permiten y se atreven a tocarlo. Entonces, de la protesta y de energía pacífica, yo también estoy de acuerdo. Pero bien, ¿qué se ha conseguido aquí que no sea con protesta y hasta con violencia? También es verdad. Es que es un Estado estafador lo que hemos tenido todo el tiempo aquí. Es verdad. La gestión de los gobiernos. Después, todos los partidos que han estado en el poder, lo que han ido es a lucrarte. Entonces, es un abuso. Tú no hay que estar tan corta. Tenga los ciudadanos que pasan por ahí, porque yo también he pasado en una ocasión, que pagar algo tan caro. ¿Y en un país de nosotros? Debe ser, el presidente debe ser la persona que tenga mayor credibilidad en una nación. Y aquí, es lo contrario. Si el presidente promete algo que cumplió, sino que se quiten y ahí. Porque no estamos para estar hablando babosados. Ese es el punto de impresión que hay ahora, que hay que resolver. Gonzalo, también, y otro chalazán. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo han hecho? Entonces, están prometiendo cosas que saben que no van a hacer. Entonces, tonto es aquel que se dejen va a buscar para darle el voto otra vez a ellos, para que ellos sigan en ricos y en promesión de este país. Mira los 2.500 de los buenos soberanos. ¿Para qué? Para la campaña. ¿Por qué no había pagado el gobierno hasta ahora? ¿No había pagado los sueldos? Porque no hay dinero. Entonces, no se puede estar engañando tanto a un país. Entonces, la población tiene derecho a protestar. Lo que no tiene derecho es a destruirla. Y yo estoy de acuerdo. Ahora bien, si llega un momento, lo que dice una máxima, que cuando no se puede conseguir nada por la vía pacífica, la violencia se justifica para defender los derechos. Ese es el punto. Muchísimas gracias, profesor. Mira. Si me sumo, me sumo al comentario que hizo Pacheco. Me sumo. Esta situación, vamos a decir, o esta demanda, o esta preocupación, o esta molestia que tiene la gente que transita por esa zona, y muchos dominicanos, no es desde ahora, o sea, no es desde hoy. Desde que, en principio, el monto que se le impuso, se entendía que era elevado. Y ahora, al estar casi duplicado, es mucho peor. Otra de las cosas y las declaraciones que diera el presidente de las zonas hoteleras, de toda la parte, el señor, vamos a citarlo por su nombre, Juan Balcari, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná, plantean la preocupación y cómo esto impacta de manera negativa la entrada de turistas a la zona. O sea, una persona que se traslada, por ejemplo, un turista que llega a Santiago, que busca llegar a Samaná, tiene que pagar el transporte, a esto se le suma este alto costo de poder ingresar a la provincia Santa Bárbara de Samaná. Además, todo lo que implica se eleva demasiado y esto hace que el impacto turístico de gente que visite a esta ciudad disminuya, pues la gente se irá a otras zonas o simplemente, de alguna forma, va quedando aislada. Porque la gente se planifica, para usted salir un fin de semana y cuando usted suma que tiene que pagar solamente por entrar a esa provincia, dos mil y pico de pesos, usted dice, no, yo no me voy para allá. Eso es una restricción al desarrollo turístico de Samaná y las terrenas. Una provincia tan hermosa. Es una restricción. Eso es una política errada en contra del desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, yo tengo una familia, yo quiero ir a las terrenas. Allá yo tengo que pagar servicios. Claro. Y también que se agregue una carretera tan costosa. La más costosa del país. Tú tienes peaje en la autovía del Coral, pero son razonables. Tú tienes la circunvalación de Santiago, la circunvalación de Santo Domingo, pero son razonables. Y aún así que en Santo Domingo, Julio, un paréntesis, ahí son 100, 200 y 300 pesos. Y se debían los choferes por no pagarlos. Aparte, aparte del abuso del alto costo de este peaje, está también el abuso del bendito o maldito peaje Sombra. Son dos abusos encima del otro. Sí, sí. A raíz de la llamada del profesor Pacheco. En contra de Samaná y de las terrenas. Es como si hubiera una planificación directa para que esa zona no se desarrolle. Miren, a raíz de la llamada del profesor Pacheco, yo he optado por reconsiderar lo que había dicho y es cierto lo que dice el profesor. Si nos están robando de manera descarada, como está pasando ahí, demostrado que está pasando ahí, entonces yo reconsidero, voy a recoger lo que dije ahorita y entonces me sumo con el profesor. Si por la vía pacífica entonces no lo podemos conseguir, entonces vamos a utilizar, vamos a cerrar la zona entera. Porque no puede ser que el Estado, que el gobierno se esté haciendo el sordo con esta situación. Tienen que dar una respuesta rápida y es verdad. El profesor me hizo recapacitar. Tenemos entonces que no dejar a los choferes solos. Tenemos que sumarnos todos. Porque, como dice Fulvio, están atentando contra el desarrollo de las terrenas. Están atentando contra el desarrollo de Samaná. Pero están atentando también con el desarrollo del turismo de la República Dominicana. Como punto turístico del mundo. Buenos días. Y para sumarle, esos militares sabiendo que son sus hermanos, están enmascarados como si fueran para ir a, no sabiendo que son sus propios hermanos. Bueno, ahí ellos están haciendo una función. De su uniforme y demás. Que cuando estaríamos evaluando, esto sería casi lo menos que podríamos nosotros destacar. Si no, lo elevado. ¿Cómo afecta? ¿Y qué respuesta buscaría dar el gobierno? Que a eso era que me refería Fulvio cuando decía que hay que manejarlo con cierto cuidado. Es a qué respuesta va a dar el Estado. ¿A qué respuesta va a dar el Ministerio de Turismo, Impuestos Internos, el Danilo Medina? O sea, quien tenga que ver o responder de manera directa a la disminución de estos peajes. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo le van a decir a los choferes y a la gente? No, vamos a ver, vamos a sopesar, vamos a disminuir. ¿Cuánto que está pagando Minibú? Buenos días. Mil pesos no es. Buen día. 1.063, dice acá. Buen día. Buen día, buen día. Mira, eso es sobrepasar a los límites de los... Es una cosa de locos. Cuando tú paralizas un tránsito en una autopista, tú te imaginas los accidentes que pasan a la autopista y que una gente se esté muriendo en una ambulancia y se muera porque es desaprensivo, porque eso es desaprensivo, eso no se puede aceptar, eso es intolerante totalmente y el gobierno bajo ninguna circunstancia puede aceptar esa clase de huelga. Lo del tránsito, sí, no se puede obstaculizar el tránsito. Claro que no, por eso mismo, esa clase de huelga que estoy hablando, porque eso es un crimen totalmente. Hay otra vía. Pero también tenemos que sumarnos a la lucha también porque nos afecta a todos. Hay otra vía, Gergian, aunque no es justificado, no es cierto que hay una emergencia. Pero también tenemos, no podemos dejar, porque a veces nos quejamos de que, ay, le robaron al vecino, pero como fue al vecino, está bien porque no fue a mí. Ay, le robaron al otro vecino, pero como fue al otro vecino, está bien porque no fue a mí. Ay, pero me robaron a mí, pero ya era demasiado tarde porque no me sumé antes. Tenemos que darle el apoyo a los choferes que son los que están llevando la voz cantante y a este muchacho, ¿cómo se llama? Que es candidato a diputado, es del Bisanto, es el dirigente del PRM ahí en la terrena, que ha llevado la voz cantante con relación a este tema. Tenemos que sumarnos, tenemos que apoyarles de aquí, de San Francisco de Macorís, y vamos a hacerle entonces el llamado al Falpo. Mira, más o menos, ¿cuánto anda el sueldo mínimo en República Dominicana? 12.000 pesos. 12, 10, 15. El mínimo, el que está más. Estamos hablando de cinco días de trabajo de un ciudadano. De cinco días de sueldo, o sea, por día. Gana 400 pesos por día. Si usted calcula cuatro por cinco, los 2.000 pesos que usted paga de peaje, serían cinco días que usted tiene que durar trabajando para usted poder pagar un peaje en la autopista. Un sueldo mínimo da para pasar cinco veces. Sí, exacto. Sí, para usted, o sea, es que una cosa, eso te dice que no hay capacidad económica de un ciudadano que elabora de ir a ese polo turístico. Y aparte de eso, nos quitan a nosotros de impuestos más de 2.000 millones de pesos por año por la misma cosa. Estoy intentando hacer contacto con el Vizcán. Buen día. Buen día. Sí, Carolina y Julio y Yeye, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ya que si no se lucha, si no fuera por ustedes, que se expresan diariamente en el favor del pueblo dominicano y la sociedad misma, las cosas no fueran posibles. Entonces hay que luchar. Si no luchamos, no conseguimos nada. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, ahí tenemos uno de los peajes que se pagan, uno de ellos, me parece que el peaje de Guaraguayo es. Vehículos livianos, 236 pesos. Vehículos, microbuses y minibuses. Amplíenle, por favor, otra vez. Póngase en grande, Bajamre. Sí, ahí tenemos microbuses, 485, 87. De dos ejes y autobuses, 634. Camiones de tres ejes y más, 900 pesos. Ese es el costo de uno de ellos. Pero hay que pasar, el que más cuesta es el peaje que va hacia las terrenas. Eso es terrible. Cualquiera no quiere ni mirar para allá. Pero, o sea, ahí te digo, el cálculo te dice que uno ciudadano que trabaje, a menos que no sea en grupo o haciendo, o sea, no puede decir, tú que trabajas en una oficina, en un banco, una cosa. No, yo quiero ir a las terrenas, quiero ir a Samaná, porque simplemente el pago de ese impuesto ahí o de ese peaje ya te tumba, porque tendrías que buscar una cantidad de dinero demasiado alta. Y ahora, con una pregunta, ¿no hay falpo en Samaná? No hay falpo en las terrenas. No sé, no sé si lo haces como pregunta. No, no, yo quiero que alguien me responda para allá, en la terrenas, que nos ve muchísima gente, o en Samaná, si es que no hay falpo, si es que no hay dirigencia, además de los choferes. Porque lo único que yo he visto haciendo esa denuncia en los medios nacionales es a Delvis Santos, y ahora los choferes. Pero yo no he visto, por ejemplo, al falpo a nivel nacional, ni siquiera el San Francisco de Macaulay, que necesariamente repercute en esa zona, defendiendo esta causa. Y entonces no podemos dejar a los choferes, solo es cierto, no podemos permitir tampoco que lleguemos a la anarquía. Cerrar una calle de la manera en la que ellos la hicieron es anarquía. Ahora bien, tenemos que sumarnos todo, que el gobierno central sienta que hay un pueblo aquí que defiende sus derechos. Y esos empresarios que están detrás de eso y no dan las caras, y también los políticos que están detrás de eso y no dan la cara, hay que divulgar esos nombres. Eso tiene que salir a la luz pública. El pueblo dominicano es el que está pagando eso. El pueblo dominicano es el que está sufriendo las consecuencias. La región del Nordeste también es el que está sufriendo las consecuencias. Y nosotros tenemos derecho a saber todo sobre ese contrato, que lo han mantenido todos estos gobiernos ocultos. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, Julio, el Marino Paulino te habla de qué es esto. Mira, quiero denunciar, yo estuve viendo anoche en la UEM, me mandaron un video de la situación que está pasando con el Parque del Este. Sí. Ese parque cogieron una gran franja de él, casi la mitad, y se la han facilitado a una persona en particular. A Hidalgo, el viernes voy a tratar ese tema. Donde, ¿no podemos hablar de eso ahora? Sí, 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 ¿cómo no? No, 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 plantea tu preocupación. Entonces, hay un ciudadano de nacionalidad española que es el que está dando frente a esa situación, que está denunciando. Hidalgo. Que quieren erudicar ese terreno de forma antojadiza, violentando todos los derechos ambientales, violentando las leyes dominicanas, estando en la legislatura que crea ese parque como parque nacional, que hace tiempo, porque los españoles están desde hace años ahí invirtiendo en ese parque, han invertido millones de pesos de euros, el organismo de cooperación europea está ahí, y ellos dicen que si lo violentan, ese trabajo que ellos han hecho ahí, va a haber problema ahora con el organismo de cooperación europea, eso es uno. La otra parte es Valle Nuevo, ellos lo recuperaron, pero ahora lo dividieron en parcelas y lo han sembrado de aguacate a personas particulares, o sea, están haciendo un negocio con eso. El parque nacional J. Armando Bermúdez, ya hay informaciones de que también se lo van a dividir en parcelas. Valle de las Águilas, ustedes lo saben, que ya le están adjudicando concesiones a personas de inversión turística, para también explotar ese bien nacional, y lo van a explotar particular, o sea, personas que no tienen nada que ver con lo que es la protección del medio ambiente. Son una plaga. Distinguido. Pero usted está partiendo de especulaciones, ¿verdad que sí? No, eso no es especulación, señor. Esas son informaciones de los niños públicos. Usted lo... Son una plaga, son una plaga, Wagner. Son noticias, son noticias públicas. Son una plaga. Están destruyendo el país. Y se lo están repartiendo. Igual que el parque Sierra de Bauruco, llenándolo de fincas de aguacate. Familiares de la misma persona que hoy nos están gobernando. Ay, Dios mío. Mira, hay que recordar con este tema lo que sucedió hace unos meses atrás, cuando... Cuando tú me dices, escúchame, Carolina, cuando tú me dices, se van a repartir... Está partiendo... No, se están repartiendo. Cuando yo la va del parque Armando Bermúdez, fue lo que mencionó. Así fue la duna de Baní. Se la van a repartir. Se la iban a cargar toda. Si no se para el pueblo, se la llevan toda, hasta el último grano de arena. Nada más hay que poner ahí administraciones moradas, para que tú veas. Que ni la arena queda. Bueno. Hay que recordar, a finales del año pasado, una investigación que reveló todo lo acontecido en lo que tiene que ver con los peajes sombras y las diferentes autopistas, y el costo a cómo le sale al gobierno, a cómo le sale al país, esas carreteras, y la manera en que realizan esos contratos, que es en destrimento de la gente, sin pensar en todos esos millones que le quedan a ellos. O sea, es una cosa que tú dices, pero ¿y para quién es que trabajan? ¿O para qué es? O sea, es que no podemos digerir que un Estado, que una gente que te gobierna, que te dirige, permita que estas cosas sucedan, o que peor aún, ellos sean quienes de alguna forma movilicen y hagan que esto suceda. Son miles de millones de pesos que se van en esto que tiene que ver con el mal manejo y los elevadísimos costos en que salen estas carreteras, el pago que tienen que hacerle a estas constructoras que no se realizan, las diferentes carreteras del país, lo que tiene que ver con mantenimiento y demás. Esto no puede suceder, porque el dado es a nosotros que no los cargan. No es ni Danilo, ni Leonel, ni ninguno de los que han estado ahí que lo van a pagar. Oye, ¿cómo es que está el desorden administrativo de este país? En esa carretera se paga anualmente más de ocho veces lo que aquí se usa para investigación. Más de ocho veces lo que aquí se usa para investigación se paga de peaje sombra de esa carretera. Y no son cosas inventadas, son informes, son investigaciones que se hacen. Compañías como Oxfam, que a finales de año mostró lo que estaba aconteciendo con ese tema en nuestro país. Y no pasa nada, por eso es lo increíble que no pasa nada. ¿Tú sabes cuántas veces se paga de peaje lo que se dedica al Ministerio de la Mujer? Cuatro veces de peaje sombra. Se paga por esa carretera cuatro veces más que lo que aquí se usa en el Ministerio de la Mujer. De lo que aquí se da el presupuesto para el Ministerio de la Mujer. Igualmente para el Ministerio de la Juventud. Cuatro veces más se paga de peaje sombra. Los verdaderos traidores de la patria. Oigan bien lo que les voy a decir ahora. Los verdaderos traidores a la patria dominicana no son aquellos de la historia, ¿verdad? Ya Pedro Santana y compañía, que lo son. Pero los actuales, no, no, y tampoco son los haitianos que nos están invadiendo. Eso es mentira. Los verdaderos traidores a la patria son los políticos que han vendido nuestro país. Y los empresarios. Y que masacran al pueblo. Eso es esclavitud. Y los empresarios. Eso es esclavitud, claro. Y los mafiosos políticos. A todos esos, esa sarta de sinvergüenzas que utilizan los recursos del Estado para hacerse ricos. Y nunca como ahora habíamos tenido tantos mafiosos políticos. Y los empresarios que utilizan el favor político para seguir haciéndose multimillonarios a costa del dinero del pueblo y a costa de regalar nuestras tierras. Los verdaderos traidores somos los dominicanos. Y lo que molesta es que cada año los vemos en los discursos, en las fechas patrias, enarbolando la labor de Duarte. Pero por Dios, no seamos tan descarados. Para que vean que el problema de nosotros no somos haitianos. El problema de nosotros somos nosotros. Claro, o sea, no porque es que eso no son ellos. Porque es que el ser humano de por sí busca mejoría, busca un lugar donde estar mejor. Ahora, los gobiernos o los países deben de poner sus reglas y limitaciones. No se trata de ellos propiamente como personas.